Va llegando gente al baile, melodías respirando en el aire No hay un tiempo, no hay razones, no hay espacios, tampoco explicaciones Fuego intenso, sus miradas, media vuelta, un giro y un se acaba Son sus cuerpos, chacareras, guairamuyo, un patio y polvareda En la magia de la danza, en un vuelo como ilvanando el alma Elevadas por el viento, a las panchas emplacente no encuentro Sin pasado, el presente se ha ocupado, que el mañana no cuente Zarateo, las mudanzas, energías, caricias en el alba